Para llegar al punto de pesca duramos dos a tres días y en alta mar duramos más de 20 días pescando. Las capacitaciones que nos van a dar el INAH nos van a servir para encontrar unos mejores puntos de pesca y así tener una pesca más sostenible. Nosotros vamos a cuidar nuestro medio de trabajo y así las futuras generaciones van a tener donde trabajar. Con la pesca que nosotros realizamos se ven beneficiados varios comercios, el pueblo y varias industrias así como nuestra familia para nuestro sustento diariamente.